¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner. Hoy vamos a regresar a Canadá, al Yukon, porque, bueno, ya no, nomás nos faltaban, vamos a ver el mapa rapidito, bueno, en Amur solo teníamos contratos para Chernokamens, que eran prácticamente llevar troncos para allá y para acá, así que vamos a darle chance, vamos a pausar un poco eso, lo vamos a hacer después, y vamos a regresar a Yukon, que aquí todavía no terminamos los contratos, siempre he estado brincando para allá y para acá, pero es porque también están muy difíciles, bueno, es mucho lo que tenemos que hacer, así que vamos a volver, vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer, ven, solo hemos hecho unas cuantas, unos cuantos contratos, pero vamos a hacer esta, hoy yo creo, vamos a aceptarla, dice que tenemos que llevar para acá, ok, muchas cosas, y luego para acá dos de estas, que se acuerdan que, bueno, ya no están, o sí, hay una, hay una, no sé si todavía está ese bug, pero solo tendremos que llevar esta de acá para allá, ok, supongo, así que, mmm, pues vamos a, ah, y luego después, aquí mismo llevar otro ponche de cosas, y luego, caminson one, caminson one, y luego esta, esta como van a quedarse ahí las, 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 cabañitas, pues no va a haber problema, no tendremos que llevar más, a menos que desaparezcan, a menos que ya lo hayan arreglado, espero que no, así que vamos a empezar con, vigas de metal, que vigas de metal, creo que aquí era, no, la de vigas de metal, vigas de metal, ah, por fin, no vamos a tener que construir, creo que hay cosas que tenemos que construir, pero al menos las vigas de metal no, ah, la madera, esa sí, va a ser, son seis, a ver, creo que tendríamos que llevar troncos para acá, ¿a dónde está? había una, aquí, para poder, pero, para poder sacar los seis, que serían dos, no sé cuántos troncos hacían, cuántos, pero aquí hay, estas serían dos, esta de pasada, no sé si podríamos sacar estas fácil, probablemente, esta de aquí es otra, que esta sí está súper fácil, y aquí hay otra, también debería estar fácil, oh, no, 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 esta sí, esta es otra, estoy confundiendo con este, y por aquí no veo más, bueno, probablemente hagamos lo de los troncos y agarremos esto de aquí, probablemente, probablemente, los bloques de concreto, dice que aquí, no, ahí no están los bloques de concreto, eso se me dice que los construimos, ajá, pero no me acuerdo que se ocupaba, creo que, recuerdo que, creo que veníamos aquí, por, cemento, tal vez, no sé si otra cosa, pero bueno, ya lo veremos, y consumibles, aquí, aquí están los consumibles, ok, lo que vamos a hacer, entonces, como ocupamos cuatro, vigas de metal, vamos a hacer, el tren, el six, que sería, me traje todos los camiones, vamos a agarrar este, y, no, 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 este, ok, vamos a sacar los dos, y vamos a, también a agarrar, un trailer para cada uno, así va, ah, no, espérate, ¿cuántos ocupaba? seis, cuatro vigas de metal, sí, con esos, entonces, así, así lo vamos a hacer, dos trailers, vamos a empezar con este, bien, 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 vamos a abrirnos un poco, para qué es, de hecho, lo tenemos que acercar un poco, también, para que no, vaya, va a atorarse, iba a decir, y el que se va a atorar, es este, eh, y el que está buscando. ok, bueno, vamos a entregarlas, ok, vigas ok 2 cambiamos se apaga entregamos y ahora las las maderas damos 6 significa que solo uno de estos vamos a como está tan cerca voy a regresar voy a regresar uno de los trailers vamos a jalar los dos de regreso los dos camiones vamos a ir a cargar uno de estos ah pero necesito llevar troncos 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 oh espérate son troncos medianos o son troncos de cuáles se me fue la la onda aquí espero ah no aquí ya son las uh tiene cuatro es verdad a ver troncos medianos así que no podría ser con ese ok vamos a hacer otra cosa recover ok vamos a ver necesitamos vamos a cambiar de camión necesitamos las cuatro de esas listo cambiamos de camión vámonos vámonos ok vamos a recoger esta madera que serían los seis con esto ahí está ahí está seis y llevarlo hasta ya saben dónde vamos ok bien ya llegamos con la madera probé algo parece que si le doy un pack avanza más rápido como si no pesara nada bueno no como si no pesara nada pero como si pesara menos verán vamos a parar vamos a cambiar de camión sí sentí que avanzó más rápido ven ven uh qué es eso uh es de hacer una misión estoy seguro miren ven cómo avanza como más rápido ahora sí hacemos pack ok y avanzamos ah no bueno tal vez no tal vez fue mi imaginación como sea vamos a entregar esto cambiamos de camión uh empacamos es peligroso mejor empacar ok ahora sólo faltan bloques de concreto para los bloques de concreto no estoy seguro qué se ocupa vamos a pues vamos a ir a ver cuántos se ocupan cuatro ok vamos a vamos a ir a ver vamos a ver qué ocupa hay dos hay dos de cemento aquí bloques de concreto cemento ok entonces ocupamos cuatro ya aquí hay dos bueno no hay dos hay para hacer dos vamos a hacer uno vamos a hacer dos lo vamos a cargar de una vez necesitamos traer voy a llevar esto digamos como para el garage por ahí oh no lo podemos dejar aquí porque tenemos que traer el otro camión lo vamos a dejar aquí vamos a traer cemento con el otro camión bien fabricamos los que nos faltan y los llevamos ok ok para los consumibles yo creo que vamos a intentar con un trailer aunque no sé si hay trailer de de seis tal vez un semi trailer no sé si hay semi trailer de cuatro tampoco pero ahorita vamos a ver ok ok ya está eso vamos a hacer el cover y vamos a ver lo de los consumibles ok ok consumibles seis consumibles uno dos tres cuatro cinco seis ahí está ahora cuidado 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 con este no puedo hacer la maniobra de la navaja tan bien como con un trailer más bien semi trailer siempre los confundo siempre digo trailer cuando debo decirse mi trailer y al revés saben que ven valiendo ok ok pasa nada pasa nada vamos a hacer como que nada pasó ok aquí aquí no ha pasado nada ok listo vamos a parar entregar ok siguen las cabañas ya hay una tenemos que traer otra no me acuerdo si cabían en uno en esto creo que sí creo que ocupaban dos espacios así que vamos por irla por la otra cabaña ok vamos a reparar la cosa que se dañó con el agua ajá reparamos listo ahora ahora acomodamos un poco así lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pack ok vamos a cambiar de camión lo vamos a tumbar ok 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 bueno Lo tumbamos, ¿no? Cambiamos de camión Vamos a Comodar El montacargas Ok, cambiamos de camión Ahí está Ahora A revés, a revés, a revés Ahí está Y levantamos Ok, despacio Es más despacio Vamos Hay que bajarlo Enderezarlo Levantarlo un poquito Ok Vamos, se extiende Creo que no Ok Pues lo dejamos nomás así Ahí está, ahí quedó Como que no hubo sonido ahí Siguiente fase Seis rollos de metal Rollos de metal ¿Dónde los vi? Creo Que aquí No Aquí Van a hacer aquí Ok Lo bueno que ahí hay tráiler Vamos a ocupar Seis Vamos a hacer el mismo Ah, espérate Trae un Ah, no, no, no Aquí hay Tienda de tráiler Ok, vamos a ir para allá Por los rollos de metal Supongo que desde aquí me puedo ir Luego Ahí hay gasolinera y todo Así que Desde aquí vamos a ir Ok Primero Tenemos que Regresar aquí Luego seguir el camino Seguir para acá Gasolinera Y seguir Seguir Y seguir Y seguir Y seguir Ok Un poco largo va a estar Pero Ni modo Oh, espérate Esto es una fábrica De rollos de metal Tenemos que llevar Tres Tres Vigas de metal Tres vigas de metal Ok Así que Hay que hacer recover Ok Perfecto Ahora vamos a entregar esto Vamos a Ok Y vamos a construir Rollos de metal Ahora los vamos a cargar Ok Y ahora A llevarlos Hasta Hasta aquí Ok Pues vamos Así por aquí Ok Fue más tardado De ida Que de regreso Creo Pero bueno Vamos a entregar esto Y todavía quedan Bastantes cosas Ok Quedan Para Las Plataformas de concreto Dos Se me hace que También Tengo que fabricarlas Ah Dice que aquí Oh, ahí hay dos Chulada Me puedo regresar Traigo Y luego Espérate El combustible Donde Uh, hasta acá Uh, aquí hay cuatro No más ¿Dónde más hay? Ahí Ok Ahí va a tener que ser Un Uh Un Un kilométrico Tal vez O No, no, no Así como estamos ahorita Más El otro six Yo creo Y Los ladrillos También son Desde acá No Esos no Hasta acá Están Sí Ok Pues sí Va a ser Ok Bueno Vamos a regresar Para Agarrar Las 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 Plataformas De concreto Ok Listo Llegamos Vamos a agarrar O cargar Ah Me asusté Dije No hay Aquí están Ah Nos vamos a poner ahí Ahora sí Vámonos Ok Llegamos Llegamos Entregamos Ok Quedan Dos de ocho No vamos a usar el kilométrico Vamos a hacer así como estamos Y el six El otro six Porque Va a ser más Más fácil dar vueltas Y todo No vamos a ocupar Estar maniobrando con el kilométrico Así que vamos a ir Y a traer esas cosas Ok Entonces vamos a cargar Combustible Luego Ahí está Son Seis Ok Vamos a Salir Y con el otro camión Los dos que faltan Ok Ahí son seis Cambiamos de camión Y nos vamos Vámonos Ok Saltamos Entregamos Eh Ah Cambiamos de camión Ok Ahora es exactamente igual Pero con ladrillos Hmm Ok Después de Tres horas y media Más o menos Por fin Entregamos Cambiamos de camión Ah Esto Ok Me caen gordas Esas Exageraron Con estos mapas De De Canadá Del Yukon Pero bueno Ok Entonces Pues ya quedó Esta Kilométrica misión Contrato más bien Supongo que Hay que ir ahí Y llevarlo para allá Ok Esa Supongo que no va a estar Tan Complicada Pero bueno Eso va a ser para otro día Porque De plano Este estuvo Muy 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 Larga No se ve tan bien Pero bueno El contrato estuvo muy largo Muy Enfadoso Pero ya quedó Así que Vamos a guardar los camiones Y Pues ustedes ya saben Su like Sus comentarios Ahí abajo Suscríbanse Si no se han suscrito Y pues Yo los veo En el próximo video Hasta luego